¡Suscríbete! 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 Antonio Sol Dice Hola 19 guion bajo de provincia ¡Hola! ¡Listos para ganar! Dice ¡Hola Pablo! ¿Qué tal todo? ¡Todo listo para ganar todos! ¡Vientos! ¡Como va Francia con Marrocos! ¿Como va? Dice ¡Hola amigos! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! En Twitch y en Youtube Metro 09 Dice En el 2019 fue cuando taclearon en la yarda 1 para evitar el touchdown Así es Mr. Cross así fue En 2019 así fue Y obviamente Charles va a estar con algunos nombres importantes esta semana Pero espero que esos chicos estén en la yarda 2 Encouragando a los chicos que estén ahí Y ayudando a ellos cuando llegan a la yarda 2 durante el juego Diciendoles algunos tips sobre lo que ven y lo que han experimentado Esa es verdad el trabajo de equipo Y si quieres llegar a la playoff Si quieres tener un gran empujo Tienes que tenerlo en tu squad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puede ser! ¡Demasiado tiempo! ¡Caballero Trey! Y Russell Willsonora ya es receptor Dice Aquí no pasó nada sin mi margarita Nada, no pasó nada Metro 09 Dice Saludos, aquí andamos Esperando que ganen los Niners Si tiene que ser Si tiene que ser Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos No pasa nada Y Bossa lo ayudó a lograr el primer 10 Están sacando las jugadas chidas Con ese Pascal Caballero Trey Caballero Trey Dice Amigo Parnete aplica el Guadalupe Reyes No, mi hermano no, yo sí, me Trato de Los ocho para atrás Si Si Este No, mi hermano, yo sí me cuido de esas cosas blanditas Que no Trato de estar Lo más sano posible Que no Oye, ese esquiñero ahí, no? Lleguenle, no puede ser Caballero 30 Están más bravos Están mucho más bravos Vean eso Y su línea parece que fuera La de, no sé La de los titanes Yo más espero que Purdy Lance bien, ¿verdad? Caballero 30 Dice Eso no sucederá en el maiden amigo Pues no sé, hermano 19 guión bajo de problemas Dice Se puede señores A ganar Ahí está Buen primera carrera Buen primera carrera Buen primera carrera Ay, ese maldito me agarró Me iba a pelar Y sí, acabó el primer cuarto No es que no le tenga confianza a Purdy, ¿verdad? Pero me está funcionando el ataque terrestre Aquí está 6 yardas, 6 yardas Muy buenas Caballero 30 Dice Yo pensaba que con la lesión de Garopolo Los Niners podrían firmar a Fitzmagic No, es que Fitzmagic Se hace un juego bien Y 47, ¿no? Entonces, no Yo la neta fan de Fitzmagic No soy Caballero 30 Dice Pero qué sorpresa Con el perdí Y antes que Purdy Nos está emocionando a todos De una manera Así Por esas cosas Que hace como está Juan guión bajo Pablo guión bajo 10.85 Dice Le gané a mi tío Una apuesta el domingo Y no quiso taparse Es Brad y Lobert Juan guión bajo Pablo guión bajo ¿Cómo que no quiso taparse? No la quiso cumplir Raparse asterisco Y no quise Y no quiere raparse Caballero 30 Dale tú Ahí voy, ahí voy No, pues tiene que cumplir Tu tío ¿Cómo se llama tu tío? Para quemarlo aquí En canal 49 Al tío de Juan Pablo 10.85 Que no quiere cumplir Su apuesta Ayer estaba escuchando Un canal de los D-Hop Y estaban con la esperanza De que mañana No puede perdir Sienten pasos En la azotea Me imagino Ya vieron que Purdy Sí Puede ser alguien Ahí Poderoso ¿Lo está haciendo, eh? Vamos a ver Juan guión bajo Pablo guión bajo 10.85 Dice Se llama Emanuel Cajaja Caballero 30 Sí, llegó, sí, llegó Sí, llegó, sí, llegó Ay, no me digan eso ¿Qué me hacen eso? Sí, la jet sweep Cierda Pero no Si me agarran atrás Tiene que ser una más directa Caballero 30 Dice También funciona El pase pantalla Podría ser Pero Voy a jugar con Luis Ya está Touchdown Ah, no llegó No entró ¿Qué me manda Estas asco de jugadas? Ahí está Davis Price Por el que preguntaban Touchdown Ahí está Yushek haciendo lo suyo Bloqueo Ahí está Venga No puede seguir otra vez Ahí está Ya empatamos They had determination On their side And they got it done Each team's had it Each team has scored 7-7 here As the kick's away And he'll decide To not bring this one out As their drive will begin At the 25 Geno Smith Getting ready to go Again here on offense Five for five That last drive Touchdown pass As well He was clicking Receivers I don't want to be cliche But running really solid routes And what I love about it Is when you look across Any team All right Those body types Of the receivers Are usually different The way they get open Different as well Someone use power To get open Someone use those Head-head fakes And the really good ones When they're established They don't push off At the end of the route Bien, ahí está Yo no lo pedí Pidí un tiempo por mil La máquina ¿Pueden creer eso? Bueno, si lo pide Tercero y 17 Caballero 30 Dice Ya vi el autosabotaje Ya vieron ¿Cómo son? ¡Ay no! Tiempo El último tiempo Y ellos somblean Y la recuperan ellos O sea Va 48 segundos Sin tiempos fuera Puerdi No me vayas a fallar Por favor ¿Qué? 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 Oh, la están revisando Pero pues si la recuperaron Ellos ¿Qué? Ya Están payasos Ah, me regresaron Cinco segundos Buenos Muy buenos ¿Qué hizo Ufanga? ¿Qué intentó hacer Ufanga? Les pregunto yo Caballero 30 Caballero 30 Dice Déjame ver al árbitro Es mi tío Abajo Dice Cámbio 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 ¡Suscríbete! Vamos a patear. ¿Por qué tiró ese pase así? Solo los dioses lo saben. Pase cruzado, no le sale natural de ti. Pase filtrado. Horrible. Pase filtrado. ¿De ahí lo van a intentar? No, 0-9. Dice, Perdi tiene poco Overattin en el Madden. Sí, tiene muy poco Overattin. No, 0-55 yardas lo van a intentar. No, 0-55 yardas lo van a intentar. No, 0-55 yardas lo van a intentar. ¡Oh, casi, casi! Caballero 30. Dice, ¿no te salió claro tu tiempo pedido? No, no me salió caro. Está lastimado Belaya Mitchell. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están Benz Price y Juszczyk? Juszczyk es el correo. ¿Se lastimó Belaya Mitchell? lo que? si, lo que si trent williams caballero 30 toma la barbol tomo la barbol no puede ser ay no puede ser y luego McLean si haciendo agua como de costumbre no que asco que feo juego eh, neta oh oh, que casi con una segunda y 5 bien ahi esta, si Fred Warner tenia que aparecer la defensa carajo venga Purdy esta bien esta bien miro 0-9 dice te iba a decir que a la otra escojas al rival y que la confuse a los niners que feo que 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 andale asi si me pueden poner una patisa y no pasa nada jajaja 3 yards en el pick up y va a ser la segunda 2nd down 2nd down aquí es Davis Price looking to find the lane but he can't bring in at the line of scrimmage oficially no gain on the play and they're left with the 3rd game stop oh ah ah ¡Ah, ya lo puso bien! ¡El pase bien! ¡Casi, casi! ¡No se presione, no va a pasar nada aquí! He he Aquí está. Touchdown, Kyle Juszczyk. Bien. No lo falles, Pablito. No lo falles. Ahí está. Dice. A mí me gusta mucho correr por fuera de los tackles. A mí también, hermano. Pero a mí siempre que intento correr por fuera me detienen. Entonces, no sé. No tienen aceleración mis corredores. Me falta McCaffrey. No lo puedo conseguir. Fumbo, el bien. Corre, corre. Sácala, sácala, sácala antes de que la revise. Sí, la van a revisar. A ver. Oh, sí, se le cayó antes, ¿no? A ver. Un poco en el paso. Nada más me emocionan a lo... Ya dije. Ya dije. Ya dije. So, that challenge is successful one. Ball up to the 35 now as they come up on first and 10. A gear for Walker running right. He'll get this to about the 38. The last run got three. Now here's second and seven. Now Geno. This is the tight end fan. A gain of three last play. This time they double it and pick out six. One thing I think that's safe to say defensively, the tackling's been really good. And because of that, it's been very, very hard for them to move the ball because you're not getting the benefits of run after catch. You're tackling them almost on the spot. That means you have to run extra plays. Harder to move it. Oh, my peniseiro. Hmm. That right there, a good sign for a team that's had trouble converting third down so far this year. They're in the bottom five in the NFL, but they come through there. Yeah, and I bet if we put our guy Marvin on the case and say, Marvin, tell us where they rank. I'm third and what, right? I bet there in the top five in the league. I'm third and what, right? I bet there in the top five in the league, I'm third and what, right? Because that's how you don't have to convert him. Just too much yardage to pick up our third down. The drive continues as a search for a tying touchdown. Here's first and ten. Had a pretty good run there as he gets seven down to the 33. A good run there as he gets seven down to the 33. A good run there as he gets seven down to the first. Here's second and three. Caballero 30. Dice. They'll fake it. Now Smith. If you get it, you'll get it. I'll get it. There he goes. Oh. 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 mucho tiempo, y me la pueden aplicar. Está con McLaren tercero. Que llegue la pausa de los dos minutos. Ah, no, la voy a tener que sacar antes de que llegue la pausa, creo. Ah, no, sí. No, sí. Casi, 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 tercero de pulgadas. Ya está, señores. ¡Ya está! Bueno, yo digo que ya casi está. Caballero treinta. Dice, colorín colorado. Este cuento casi se ha acabado. Casi. Ah, hasta dos. ¡Ay, no! Me podía haber pelado, pero bueno, ya. Ya está. Señoras y señores, lo hemos logrado. No queremos problemas. Caballero treinta. Dice, formación victoria. Sí, no, ya, hermano. Sí, ya. Ahí muere. ¿Cómo va? Marrocos con Francia, ¿alguien sabe? Pásenme la información. Bien. Además, bien pensado por los Niners, fíjense. Cayó fuego en jueves. Así, pues, a los que gustan del fútbol, el soccer. Van a poder ver el domingo la final sin problemas. Dice, va ganando Francois. Sí, ¿cuánto? Yo creo que ya ganó porque, pues, Marrocos no está diseñado para atacar, ¿no? Si ya no me pongo a inventar cosas porque era en el de Miami casi, casi chafé. No llegó, no llegó. No importa, ganamos. Ahí está, señores. Lo vieron en canal cuarenta y nueve. Ganamos con una ofensiva terrestre total y completamente. Ay, Purdy haciendo nada más algunas jugadillas buenas. Y ya, defensiva, ¿no? Dos intercepciones. Con eso tuvimos para sacar la victoria. Este, bueno, mañana, canal cuarenta y nueve. No se lo pierdan, va a estar chido. Va a ser un programa dedicado en gran parte al señor Rob Purdy. Así que vayan a verlo mañana en canal cuarenta y nueve en YouTube. Los que lo están viendo ya lo vieron el jueves. No va a haber plática pospartido. Lamento decírselos que no habrá plática pospartido porque voy a andar lejos. Saludos. Voy a andar lejos. Entonces, pues, bueno, ganemos o pierdamos. Nos quedaremos con las ganas. Pero, bueno, un abrazote, carnales. Gracias por haber estado aquí, Mr. Cross, Caballero, Juan Pablo. ¿Quién más estuvo por ahí? Problems. El buen Divo desde España. Y Antonio Soto, todos los que estuvieron. Muchas gracias, carnales. Hasta aquí lo dejamos. Les mando un abrazote a todos. Mucha buena vida. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Ya lo saben, ya lo saben todos y cada uno ya lo saben. Dilo tú, caballero. Ponlo ahí y despedimos la transmisión. Ponlo, hermano. Teclealo. Que lo lea la secretaria. Si no, yo lo pongo. Si no, yo lo pongo. Caballero 30. Dice. Go on a Iners. Ahí está. ¡Alguien! ¡Que tú, caballero! Espalera 60. Tab�된 laerm temps. ¡利af, caballero 30. No se, caballero 30. Pedagero 30. Sigo. Hey,рыar 78. ¡SC dangerajime! Vamos a ver! Gracias por ver el video.